Estoy perdida Sufrida hasta el fin Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan solo y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy bajo sola en el mundo sin ti No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí No sé si puedo volverte a besar Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan solo y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy bajo sola en el mundo sin ti No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Gracias por ver el video.